Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo. Fue una larga espera. Una espera de cuatro años. Una espera que sufren muchas personas en diferentes partes del mundo. Una espera que se vuelve angustia, pesadumbre, agonía. Y Chester Suber, de 58 años de edad, estuvo cuatro años en esa espera. ¿Qué esperaba? Un corazón. Chester Suber, quien padecía mortalmente del corazón, estaba en espera de un donante. Suber nunca pensó quién podría ser ese donante. Él sabía que quien donaba su corazón tendría que morir, pero nunca pensó quién podría ser. ¿Quién por fin donó el corazón? Fue una señorita de 22 años de edad. Su nombre, Patty Suber. La donante fue su propia hija, Patty, estudiante de enfermería. Patty murió en un accidente automovilístico y fue el corazón de ella el que fue trasplantado al pecho de Chester. Patty era la menor de seis hijos y toda la familia aprobó el trasplante. El padre vivirá una vida normal por muchos años más, llevando en su pecho el corazón de su hija. Y aquí, amigo, un caso conmovedor. El padre ahora vive porque la hija murió. Toda esa amorosa y unida familia está diciendo, Patty no ha muerto del todo. Su corazón sigue latiendo en el pecho de nuestro padre. Es como si este hombre, aunque jamás hubiera pensado decirlo, suplicó ante el cadáver de su hija, hija mía, dame tu corazón. Amigo, ¿sabe usted que la Biblia dice idénticas palabras? La frase se encuentra en el libro de los proverbios. Es Dios hablando y dice, y aquí cito, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Dios aquí se dirige a todos los hombres y les dice, casi les ruega, dame, hijo mío, tu corazón. Dios es un padre amoroso y como padre amoroso, afectuoso y tierno, nada le satisface más que poseer el amor y la devoción y el compañerismo de sus hijos. La frase lo dice todo, dame, hijo mío, tu corazón. Dios no es un ser insensible de corazón de piedra que solo desea condenar y castigar. Dios es amor y como amor que es, él busca a quien le ame. Es por eso que como clamor profundo y penetrante de su corazón, él grita a todos los hombres, hijo mío, dame hoy tu corazón. Cuando nos sometemos al señorío de Cristo Jesús, es como si estuviéramos dándole nuestro corazón. Ese amigo es el primer paso hacia una vida nueva, una vida de amor, de paz, de justicia. Dele su corazón a Cristo. Él le dará a usted el suyo y usted sabrá lo que es paz verdadera. Dele, amigo, hoy su corazón. Él le dará el suyo y dos almas, el de Cristo Jesús y el suyo. Se unirán en uno para que su vida sea placentera y además te asegura la vida eterna. Si desea este mensaje por escrito, puede escribirnos a la asociación Hermano Pablo, Vox 100, Costa Mesa, California, 92628 y pedirnoslo según la fecha de hoy. O puede obtenerlo vía internet en nuestro sitio en la red llamado conciencia.net. En ese sitio puede leer, imprimir, escuchar y ver en vídeo todos los mensajes a la conciencia. Desde marzo del 2004 hasta hoy.